Activo, jugadita del día, porque ya arrancó la pretemporada en la MLB y tú sabes que jugadita del día es un programa de béisbol, pero para ti entonces jugadita del día en la pretemporada, poniéndote activo de una vez porque venimos arrancando calentando el brazo, oíste, calentando el brazo diciéndote cuáles son los equipos que están más encendidos en la pretemporada como el equipo Los Ángeles Doyle, que viene al galope, ranchero de Texas el equipo de los metros de Nueva York, el equipo de Boston, Renzo también, que está encendido el equipo Los Orioles de Baltimore, el equipo de Kansas también, que son los equipos que le está yendo bien en la pretemporada, los equipos con ofensiva como el equipo de mi compadre Nanay, los Yankees de Nueva York, que vienen al galope los Doyle de Los Ángeles, que vienen activo, jugadita del día y los que se están yendo como perros por entre el lodo en la pretemporada el equipito de los Piraticas, que ganaron uno pero ayer el equipo de Houston, que viene como perro por entre el lodo los gigantes de San Francisco, que solamente han salido a jugar, pero no saben lo que es victoria todavía cero ganado y dos perdidos hoy, yo te traje par de patiques en la MLB en la pretemporada, calentando el brazo, jugadita del día roba la gallina, palo con ella con par de equipos que vienen a poner la pelota en juego hoy y te voy a decir uno que va a ganar también que viene duro en la MLB hoy, en la pretemporada ellos juegan bien así que ponte activo con jugadita del día y tengo un par que pueda también, para los tígeres que les gusta la NBA para el que pueda, un bombazo en la NBA pero tú sabes que ya arrancó la pelota y jugadita del día es un programa de béisbol dile a tus amigos que vengan, dile ven que ya están dando paticas de la MLB en jugadita del día y te vamos a tener activo también diciéndote cuáles son los equipos que están activos pero como siempre que Dios bendiga jugadita del día que Dios te bendiga a ti mi hermano, gracias por el apoyo un abrazo, que te vaya súper bien que coja tu patica de la MLB, oíste de la toronja, del cactus para que te ponga activo y me voy a un traguito para ponerme el clasicón hay un equipito en la pretemporada que están poniendo la pelota en juego, oíste los doyeres poniendo la pelota en juego el equipo, mira el equipito de Oakland que ha ganado dos partidos consecutivos y ha anotado 20 carreras poniendo la pelota en juego el equipito de Anaheis poniendo la pelota en juego el equipito de Kansas ganando partidos los Orioles de Baltimore ganando partidos Boston, Red Sox ganando partidos oíste activo con jugadita del día y hoy a la una de la tarde un partido entre el equipo de Toronto Blue Jays y el equipo de Tampa dos equipos que deben prender a la ofensiva debe haber ofensiva en ese partido temprano Toronto Blue Jays y Tampa roba la gallina palo con ella, oíste para que te ponga castigo y otros partidos también el equipo de Atlanta y Filadelfia ofensiva, oíste la ofensiva de Atlanta tiene que despertar ya han jugado un par de jueguitos en la pretemporada pero deben prender, oíste con Filadelfia roba la gallina palo con ella Atlanta y Filadelfia y Toronto Blue Jays y el equipo de Tampa tú estás escuchando y a las 4 de la tarde un poquito más tarde el equipo de los gigantes de San Francisco que no ha ganado un partido pero ayer anotaron 10 carreras y se van a topar de frente en el callejón con el equipito mío con los atléticos de Oakland que han ganado dos partidos consecutivos que han anotado 20 carreras en dos partidos aunque es pretemporada pero significa que lo bate tan caliente de ambos lados mira tú me da y yo te doy tú me da y yo te doy roba la gallina palo con ella San Francisco y Oakland a más de 11 y media que seguro es a lo que le ponen y uno a ganar hoy en la MLB en la pretemporada el equipito de Kansas mira Kansas City a ganar ellos juegan bien en la pretemporada ganan su jueguito en la temporada regular que ellos se ponen medio turuleco pero ahora en la pretemporada hoy, hoy, hoy ahorita Kansas City a ganar en la tarde y para el que puede en la NBA para los tigres que les guste el para el que pueda pónganse activos y manténgase siempre pendientes y que no se olviden compartan el video con sus amigos díganle que ya la pretemporada está activa que jugadita del día arrancó calentando el brazo te va a mantener activo con las informaciones los equipos que están jugando bien los que están haciendo mejor ofensiva los que están como perro entre el lodo y te va a estar dando tu patica todos los días dos a la una dos a las tres pero te digo uno que va a ganar también ponte activo y para el que puede en la NBA mira para los que les gusta la NBA también el equipo de Sacramento y Denver a más de 230 puntos y medio Denver en la NBA a más de 230 puntos y medio Rápido y Furioso a los Vin Diesel pero a nivel de MLB oíste comparte el video con tus amigos dile que estamos dando patica en la MLB pretemporada calentando el brazo vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!